Hola, en esta presentación introduciré la convención de The Norbert Hartenberg para el modelado de la cinemática directa de brazos robots. El principal objetivo de la presentación es explicaros las reglas definidas según la convención de The Norbert Hartenberg, en la que también se trabajará el hecho de que podáis identificar articulaciones y eslabones de los robots con el objetivo de que podáis aplicar las reglas de The Norbert Hartenberg y que os permitirá, en definitiva, definir un sistema de referencia a cada uno de los eslabones del robot. Además, aprenderemos a extraer los parámetros de The Norbert Hartenberg a partir de las especificaciones técnicas. El objetivo final es que podáis expresar diferentes tipos de transformaciones entre los sistemas de referencia y, particularmente, del efecto final con respecto a la base del robot. En este sentido, la convención de The Norbert Hartenberg no es más que un conjunto de reglas que nos permiten asociar un sistema de referencia a cada uno de los eslabones del robot, no importa cuál sea su geometría. Además, estas reglas las podemos aplicar para articulaciones del tipo revolución o prismáticas, pero lo cierto es que otro tipo de articulaciones, como por ejemplo las cilíndricas o esféricas, también pueden usarse con esta metodología, ya que pueden verse como una composición de más articulaciones simples. El objetivo es que, empezando por la base del robot, calcularemos diferentes tipos de sistemas de referencia asociados a cada uno de los eslabones y para cada uno de estos sistemas de referencia asociaremos cuatro parámetros relativos a una transformación entre los diferentes eslabones y que dependerán exclusivamente de las características constructivas del robot. Se trata de una parametrización mínima y que, por este motivo, ha sido adoptado como una convención, es decir, como un acuerdo que se ha adoptado entre la comunidad robótica para poder estandarizar los procesos de obtención de modelos cinemáticos. Para poder realizar la metodología o implementar la metodología propuesta por De Navey Hartmer, debemos tener en consideración que ésta se aplica a cadenas cinemáticas abiertas en serie, no importa cuál sea el número de grados de libertad del robot. Debemos de conocer cada una de las dimensiones de los eslabones, el sentido de giro de los motores, además debemos también conocer cuál será el sistema de referencia de la base y del efector final. Estos son un conjunto de datos que es importante tener claro desde el principio, ya que la solución cinemática directa será única si todos estos elementos son conocidos. En un robot real debemos consultar a los manuales del fabricante, es decir, las especificaciones técnicas, para poder conocer todos y cada uno de estos datos. Sin embargo, en muchos de los ejemplos académicos que veremos, alguno de estos parámetros no está definido o simplemente se deja a libre elección por parte del alumno, con lo que esto puede producir una serie de ambigüedades, ya que tenemos ese margen de libertad para poder escoger el valor o la opción que creamos más conveniente. Aún a pesar de estas ambigüedades, la solución de la cinemática directa debe ser la misma, lo que quiere decir que existen múltiples formas de producir el mismo resultado. Los fabricantes de los robots, en sus especificaciones técnicas, nos deben indicar aspectos tales como, por ejemplo, las dimensiones de los eslabones, articulaciones, incluyendo también, por ejemplo, su sentido de giro, así como la posición y orientación del sistema de referencia de la base del robot. Estas especificaciones deben ser precisas para que nos permitan modelar cinemáticamente al robot. Si bien en ocasiones, tal y como podéis apreciar a la figura, no toda esta información está accesible o, de alguna forma u otra, nos la indican a través de diferentes figuras o distribuida a lo largo de todo el manual técnico del robot, con lo que debemos tratar de localizar toda esta información. Como decía, en muchos de los ejemplos o ejercicios académicos que veremos, las direcciones de giro serán arbitrarias, al igual que el sistema de referencia de la base, pero los robots reales deben ser específicas y concretas a las que corresponden al robot, con lo que parte de vuestro trabajo será identificar todos estos aspectos. El primer paso para poder obtener o aplicar la convención de Neumann-Hartenberg es identificar los eslabones y las articulaciones del robot. Se trata de un proceso que, obviamente, ya debéis de tener algo de experiencia y para el cual debéis apoyaros en el manual técnico del robot en caso de ser necesario. El eslabón E0 es el eslabón fijo de la base. A partir de ahí, numeraremos los eslabones de forma sucesiva hasta el eslabón EN, que será el del efector final. Por otro lado, las articulaciones las nombraremos mediante las letras Q1 hasta QN. Aquí vemos un ejemplo de dos robots, uno con siete eslabones y seis articulaciones y otro con cinco eslabones y cuatro articulaciones. Asumiremos, además, que la configuración con la que estamos trabajando es la configuración cero, es decir, la que hace que los valores de todas las articulaciones sea cero. Las articulaciones de revolución girarán en un sentido o en otro al incrementar su valor de posición, mientras que las articulaciones prismáticas avanzarán en un sentido u otro al incrementar su valor de posición. En este sentido, lo importante para determinar qué sentidos son los que definen un avance positivo, nos ayudarán a determinar cuál es la dirección del eje en el que gira. Nos fijaremos en este sentido para establecer los ejes Z de los sistemas de referencia, como posteriormente veremos. Si dicho sentido de giro no queda especificado, querrá decir que podremos escoger el sentido de giro que queramos de forma arbitraria. La base del robot debe tener un sistema de referencia asociado al propio eslabón, que es la base. El único requisito para situar dicho sistema de referencia es que el eje Z de dicho sistema de referencia, nombrado como Z0, debe apuntar en la dirección de la primera de las articulaciones, es decir, Q1, teniendo en cuenta su sentido de giro, como hemos mencionado anteriormente. Las direcciones de los ejes X0 e Y0 son orbitarias, en tanto en cuanto el sistema forme un sistema de referencia de extrógilo. En un robot industrial, el fabricante normalmente nos debería indicar cuál es la posición de dicho sistema de referencia. Los ejes Z del resto de sistemas de referencia asociados a cada uno de los eslabones los colocaremos en las direcciones a las que apuntan cada una de las articulaciones, de forma que el eje Z sub i apuntará a la dirección correspondiente de la articulación Q sub i más 1 hasta llegar al eje Zn, que ya no tienen una articulación posterior y que en este caso apuntará en la misma dirección que el eje Zn-1. De momento estos ejes Z son libres, es decir, no tienen especificado ningún origen, con lo que de momento debemos verlos como si fueran un vector libre a lo largo de una determinada dirección. Los ejes X deben apuntar en la dirección normal común entre los ejes Z sub i y Z sub i-1. La normal común, por definición, es aquella dirección que es perpendicular a ambos ejes. Aquí os he puesto cuatro posibles casos que pueden ocurrir según la relación entre sí de Z sub i y Z sub i-1. En el caso de que las articulaciones tengan ejes paralelos, existen múltiples normales comunes. Normalmente escogeremos aquella que trate de hacer cero alguno de los parámetros de distancia, como ya veremos más adelante. Si los ejes Z son coincidentes, entonces de nuevo tenemos múltiples normales comunes. Escogeremos a cualquiera de ellas que trate de hacer ángulos que sean, vamos a decirlo así, bonitos, tales como cero, pi medios, pi o tres pi medios, ya que esto nos simplificará alguno de los cálculos en la tabla de Navier-Hartemberg, como veremos. En la manera de lo posible escogeremos direcciones que resulten también lo más naturales, ya que vayan desde lo que es la base hasta la punta del robot. Pero ya digo, esto es arbitrario. Podemos escoger, en principio, cualquier dirección. Para el caso de que los ejes intersecten o se crucen, la normal común es única y se obtiene a partir del producto vectorial de los ejes y que puede estar definido en un sentido o en el sentido contrario. En esta transparencia he resaltado la normal común entre los ejes Z sub i, menos uno y Z sub i. O una de ellas, porque hemos visto que hay casos en los que pueden existir múltiples normales comunes. De hecho, para el robot de la izquierda, la normal común N1 se obtiene de la intersección entre los ejes Z0 y Z1, mientras que la normal común N2 se obtiene a partir de los ejes Z1 y Z2, que son paralelos. Casualmente, N2 coincide también con N3, que se ha obtenido en este caso a partir de la intersección de Z2 con Z3 y así hasta el final, en el que la última de las normales comunes, N6, se obtiene de Z5 y Z6, que son coincidentes y, por tanto, que podríamos seleccionar cualquiera de las múltiples opciones, siempre y cuando sean perpendiculares al eje o a los ejes. Lo habitual, en este caso, sería seleccionar la normal común que sea la misma que teníamos para el caso anterior, ya que, de nuevo, esto hará que ciertos parámetros sean más simples, o 0. Una vez obtenidas las normales comunes, ahora debemos de fijar los orígenes de los sistemas de referencia, ya que, hasta el momento, los vectores Z estaban libres, pero ahora debemos especificar un origen para el sistema de referencia. En este sentido, el origen O sub i, es decir, el del sistema de referencia i, lo escogeremos como el punto de intersección entre N sub i y Z sub i, tened en cuenta que el origen no tendría por qué ser físicamente un punto del eslabón. Este se trata de un error común en el que, en muchas ocasiones, tratamos de poner el origen físicamente en un punto que pertenece al eslabón, pero el origen nada tiene que ver con la geometría de la pieza. Para el caso de los ejes Z sub i menos 1 y Z sub i, cuando son paralelos, y que teníamos múltiples normales comunes, aquí, en este caso, lo habitual es que seleccionemos aquella que pasa por el origen anterior, ya que, de esta forma, haremos que ciertos parámetros sean 0, aunque, en ocasiones, nos conviene seleccionar otro valor, porque, de esta manera, el sistema de referencia coincide con el punto físico del eslabón del robot. Aquí os he resaltado, con un punto, los orígenes de cada uno de los sistemas de referencia. Si os fijáis, con respecto a la transparencia anterior, las posiciones de alguno de los ejes Z se han movido como consecuencia de decidir un origen para dicho sistema de referencia. Los ejes X deben apuntar, como ya he dicho, la dirección de la normal común, n sub i, que es perpendicular a los ejes Z sub i y Z sub i menos 1. Su sentido es arbitrario, si bien conviene tratar de aplicar el mismo criterio que el eje X anterior si esto fuera posible. Es decir, que, si podemos escoger la misma dirección que tenía el eje X anteriormente, lo trataremos de hacer. Por ejemplo, el eje X1 podría apuntar en sentido contrario a X0, pero esto implicaría que el ángulo entre X0 y X1 sería 180 grados, lo que hará que alguno de los parámetros de Denerberg-Hartenberg no sea 0. Como digo, en la medida de lo posible trataremos de seleccionar los ejes X tratando de apuntar desde la base hasta la punta del robot y tratando de hacer que algunos de los parámetros de Denerberg-Hartenberg sean 0. Esto lo veremos una vez empecemos a trabajar con los ejercicios. Los ejes Y deben formar un sistema de estrógeno con los ejes X y Z, con lo que se obtienen aplicando la regla de la mano derecha poniendo el dedo gordo sobre el eje Z, el índice sobre el eje X y el dedo corazón formando 90 grados con los otros dedos. Esto nos dirá el sentido del eje Y. Si hemos seguido al pie de la letra las reglas para establecer la posición y orientación de los sistemas de referencia de los eslabones, entonces estaremos en condiciones para poder representar la transformación relativa entre los sistemas de referencia mediante cuatro transformaciones básicas definida con cuatro parámetros, cita, d, a y alfa, aunque en ocasiones al parámetro a se le conoce también como r. Estas transformaciones básicas se realizan con respecto al sistema de referencia móvil. Una rotación cita a lo largo del eje Z, una traslación d a lo largo del eje Z, tened en cuenta que es con respecto al sistema móvil, por tanto ya ha girado, pero el eje Z no ha cambiado de dirección. Después una traslación a lo largo del eje X, una traslación de una cantidad A a lo largo del eje X y una rotación alfa a lo largo del eje X. Una vez ya se ha desplazado, giraremos a lo largo del eje X para orientar el eje Z. Por tanto, si aplicamos las expresiones relativas a cada una de estas transformaciones básicas, obtendremos la matriz de transformación de Navier-Hartenberg, que es la que os muestro aquí. Si hemos aplicado las reglas establecidas en la convención de Navier-Hartenberg, seremos capaces también de obtener los parámetros de estas transformaciones como a continuación veremos. Aquí, por ejemplo, os muestro cómo hacerlo. El ángulo Z sub i se obtiene a partir del ángulo que existe entre los ejes X, Y-1 y X, Y. Los parámetros de sub i y A sub i se obtienen a partir del desplazamiento desde el origen OI-1 hasta el origen OI y que puede hacerse moviéndonos por el eje Z y después con el eje X una vez girado el ángulo Z sub i. Finalmente, el valor del ángulo alfa sub i se obtiene con el ángulo entre los vectores Z, Y-1 y Z, Y. Por favor, tened en cuenta que los desplazamientos de sub i y A sub i tienen signo, es decir, que se hacen en función de la dirección de los ejes X y Z respectivamente, con lo que puede que obtengamos valores negativos en estos parámetros, indicándonos que se trata de un desplazamiento en sentido contrario a donde apunta el eje. La materia de transformación de Denovie-Hartenberg depende exclusivamente de los parámetros constructivos del robot, si bien los valores de las articulaciones, u sub i, se sumarán a alguno de estos parámetros. En concreto, si tenemos una articulación de revolución, el valor de la articulación se sumará al parámetro Z, que corresponde en realidad al giro en Z, porque los ejes Z, recordad que siempre estaban colocados en la dirección en la que teníamos la articulación. Por otro lado, si la articulación es prismática, en vez de un giro, lo que tendremos será un desplazamiento en el eje Z y por tanto, el valor de la articulación lo añadiremos al parámetro de sub i de la matriz de transformación de Denovie-Hartenberg. Esto os lo indico aquí, en estas dos matrices de transformación. Pues ahora ya disponemos de todos los elementos para poder obtener los cuatro parámetros de Denovie-Hartenberg asociados a cada uno de los eslabones y las articulaciones, y que nos definirán en definitiva las transformaciones relativas entre ellos. Lo más habitual es usar una tabla de parámetros para representar dichas transformaciones, que dependerán principalmente, como he dicho, de los valores constructivos del robot, pero también de algunas de las decisiones arbitrares que hemos ido tomando, como por ejemplo el sentido de giro de los ejes X. Tened en consideración que los valores de los parámetros D y A pueden ser positivos o negativos, como ya he mencionado, ya que no son distancias, son desplazamientos. Por supuesto, para el caso de los ángulos, también puede producirse el hecho de que pongamos 3 pi medios o pongamos, por ejemplo, menos pi medios, que es equivalente, evidentemente. Cada fila de la tabla representa una transformación que relaciona la posición y orientación del eslabón con el eslabón anterior y que depende del valor de la articulación. De esta manera, la primera fila representa la transformación del eslabón 1 con respecto al eslabón 0, mientras que, por ejemplo, la última fila representa la transformación del eslabón n con el eslabón n-1. Una transformación del eslabón final con respecto a la base nos proporcionará la posición y orientación del efector final en función de los valores de las articulaciones. Esta transformación puede obtenerse a partir de la postmultiplicación de las transformaciones relativas obtenidas en cada una de las articulaciones por tratarse precisamente de una cadena cinemática abierta en serie. En esta presentación se ha realizado un estudio sobre la cinemática de los robots utilizando la convención de Denebrick-Hartenberg. Muchas gracias.